¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si bajamos todos, miren, va a seguir lo mismo, no cambia nada, es la misma rutina. Lo único que cambia es el azul. Pero aquí todavía no toque el azul. Lo único que cambia el orden es el azul. Listo, ahí va. ¿Ven? Eh... Sí. Ahí sería correcto. Sí, ahí es correcto. Listo. 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 Bajamos todo igual, de la misma manera. Y se va disminuyendo automáticamente todos los hilos. Listo. 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 Vamos sacando la secuencia. Y esta es la última línea para los ladrillos. Y después entra el azul otra vez. Para cerrar la línea de los ladrillos. Ya tenemos aquí... Esta parte directamente. Listo. Listo. Seguimos. Listo. Ahí ven cómo va cambiando la secuencia automáticamente. Ahora... El azul baja dentro del beige normal. Hace normal aquí. El azul. Cuando llega al ladrillo es lo que tapa. Ok. Esto baja normal. Ahí. Uno. Aquí igual. Este siguiente azul también hace normal. Y aquí cambia tapando. Tapa estos tres ladrillos. Uno. Siguiente. Dos. Y el último. Tres. Listo. Aquí baja otra vez el azul normal. Listo. Listo. Aquí bajamos otra vez normal. Tres. 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 Listo. Siguiente. Cuando terminamos las líneas de beige va a tocar el azul para cerrar el rectángulo del beige completamente. Este es el penúltimo, faltaría un beige más, así ya tenemos el orden completo. Todo se va construyendo. Y vamos sacando la misma secuencia, el mismo orden, solamente ir emparejando todo, repitiendo para poder ir manteniendo el dibujo más que todo, que es lo que más toma cuidado. Mantener el dibujo es lo que más hay que tener en cuenta, que se vea bien. Porque el acabado del patrón es el orden que tenemos que mantener y eso nos ayuda a que que se vea que está bien hecho, ¿no? Listo. ¿Ven? Aquí entra... Esto sube todo de directo normal. Esto sube todo normal. Ok. Ya hemos casi terminado el triángulo en armarlo. Ya está todo bien, casi bien sellado ya. Y seguimos solamente. Bueno, este lado de aquí entramos el azul que taparía para cerrar la secuencia. Y nos faltaría cuatro líneas más nada más si ya terminamos en formar todo el triángulo completo. Listo. Miren, aquí tapa aquí. Y este el azul de este lado sube así al contrario. Este es mi normal. Este aquí igual normal. Normal. Igual aquí. Sube todo. Ah, no. Aquí tienen que tapar. Aquí tapa. Aquí tapa. El orden ya se mantiene. Se hace que se vea parejo completamente. Ya tenemos el dibujo bien repetido para poder ir memorizándolo. La cuestión está en qué tan ancho lo quieres hacer y cuánta cantidad de ahí lo quieres usar. Ahí está la diferencia. Ok. Seguimos aquí. Así. Ahora este sube y tapa todo normal igual. Solo cuando llega al final nada más es lo que cambia. Este sube y tapa todo normal. Con los azules este es el único que se hace. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y todo es repetitivo. Todo va a la misma secuencia. Listo. 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 ya nos faltan dos líneas más y acabamos esta secuencia de ir formando el triángulo esta es la penúltima los hilos han estado bien calculados porque nos sobra exactamente para hacer el acabado no tenemos exceso de hilo eso también es una regla que tenemos que aprender a manejar cuánto es la cantidad de qué color es lo que se gasta más o dónde se gasta más la posición de cuál es el que más va a usarse y todo eso también es algo que se va entrenando con el tiempo tenemos que ir preparándonos con tiempo también para poder ir sacando eso que es la diferencia y hay tantos detalles pero hay que acostumbrarse nada más el último el último y cerramos toda la secuencia ok este baja normal 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 entre aquí el azul normal y aquí cambia con el azul de aquí es lo que cambia ok listo uno dos y el último tres y después volvemos y después volvemos a la otra postura normal uno dos tres y el último así queda el triángulo bien hecho miren bien ordenado todo bien cuadrado la misma cantidad de hilos les aseguro que es la misma cantidad dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte ok dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veintiuno a ver a ver cuatro seis ocho diez catorce dieciséis dieciocho veinte veintiuno y aquí también tendría que haber veintiuno dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte y veintiuno sí correctamente tenemos uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis eh sí tenemos cinco de marrones y cinco o sea cinco líneas ¿no? porque miren uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco es la única diferencia que el orden se varía porque van intercalándose entonces seis ahí se va variando tenemos tres por cinco quince treinta total cuarenta y dos hilos más o menos sí cuarenta y dos hilos más doce treinta más doce cuarenta y dos hilos sí esa es la diferencia ahora vamos a dar el acabado vamos a ir cerrándolo ya voy a mostrarle cómo se ve por detrás el acabado lo voy a hacer por este lado ok voy a hacer por este lado pero también se puede usar por este lado sin problema o sea el orden ya uno lo va yo voy a hacer el acabado por este lado ok voy a hacer el acabado entonces ya uno va decidiendo después como como quiere que se vea ahí está bien lo subo un poco más parece ahí para que se vea el acabado bien el momento que espero mi retorno un segundo para ver cómo está cuadrado y con eso podemos ya empezar a trabajar el acabado segundo si ahí está correcto listo vamos vamos a hacer el acabado para acabarlo de una vez ok entonces entonces es lo mismo de siempre que siempre hago este tipo de acabados voy bajando miren guía este teje uno afuera uno dentro mira lo que les decía el hilo no me queda tan largo también ya me da exacto para acabar ok entonces igual fuera dentro listo así voy bajando hasta el final todos fuera dentro listo listo ajustando bien ok listo llegamos a esta parte miren llegamos a esta parte y los beige que son los tres los marco así sé cuáles son los primeros beige ok y después aquí llego aquí marco los los de aquí ok listo ahora entran los azules los azules no tocamos para nada ok listo ahora entran los beige y aquí fuera fuera dentro fuera dentro listo fuera dentro entonces entonces a esta distancia puedo ir cortando los primeros beige porque ya cubrí toda esta distancia de aquí ok entonces como corto cuando yo voy a ir aquí para que esto no se vuelva más grueso de lo que ya se ve ok yo llego aquí agarro los beige que están aquí marcados los que están ahí marcados cuando yo voy a tejer estos de aquí voy cortando ok miren estos que están marcados ok listo voy cortando muchas gracias eh macra armando muchas gracias bienvenido entonces aquí sigo entro otra vez hago uno y saco el mismo que está del grupo de mercados ok paso ahí listo ajusto entonces aquí saco el último listo ahí vamos volé los tres primeros beige aquí entra este y cierro con este de aquí listo ajustamos ahora ponemos esto dentro entra aquí normal fuera dentro ahora cuando llegamos aquí agarramos el siguiente grupo marcado que vendría a ser este de aquí que ya viene desde aquí entonces no pasa nada puedo cortarlo igual entienden todo esto hago para que no se vea mucho más grueso de lo que ya está entonces ahí vamos sacando miren listo corto otro más de este de aquí el que está marcado por eso lo marco ok listo otra vez fuera dentro si quieres ir cortando puedes pero lo que te digo con lo que vayas cortando de dos tienes que apretar bastante o apretar lo necesario y saber cuáles dos estás cortando porque así si tú no sabes cuál has marcado entonces te vas a ir se va a volver más pequeño de lo que ya está y vas a perder equilibrio de grosor entonces sería la ventaja sería que avance de dos en dos ahí puedes cortar de a dos pero eso ya depende de cómo lo quiere hacer por eso se puede la cuestión está que tu grosor va a variar porque si tú tejes uno cortas dos el grosor que tenías aquí va a bajar entonces lo que tienes que hacer es más que todo si avanzas de a dos o si avances una cantidad de ahí avanzas dos cortas dos porque van a entrar al mismo tiempo dos eso sería la diferencia pero tienes que tener más cuidado todavía ¿por qué? porque es lo que vas a apretar tú lo que va a hacer que se va a notar tu tu corte porque ahora mismo si yo corto uno aquí y he metido uno esa es la mejor ventaja porque tú sabes dónde están entrando el mismo hilo que has cortado está entrando el otro como reemplazo entonces ahí no no se ve tanto la diferencia ¿me entiendes? tiene una lógica que es el que sacas es reemplazado pero si cortas de a dos vas a reemplazar solamente uno y queda más delgado ¿me hago entender? si me hago entender es la diferencia es por lógica nada más lo que estoy tratando de explicar ¿no? entonces ahí está la base de todo el trabajo es que no es tanto el hecho de que queden menos hilos simplemente es que no se abulten más yo hago esto pero no quiero que se abulte más grueso de lo que se vería normalmente si no voy sacando porque aquí en realidad he sacado seis hilos y el grosor de seis hilos mira seis hilos más esto se vería así de gordo ¿me entiendes? es por eso que voy sacando no en exceso y tampoco en demasía claro, claro perdón no hay ningún problema yo ya termino ya en diez minutos termino entonces no no te preocupes queda grabado sin ningún problema tú lo puedes ver luego ¿ok? listo cierro aquí y esto también cierro aquí esa es la diferencia ¿ok? entonces cerré el azul ¿ok? ahora voy al otro lado listo igual hago lo mismo aquí fuera dentro no sé si me hice entender bien de lo que explicaba de cortar de a uno o de a dos ¿por qué? porque es es algo que siempre voy explicando en cada en cada forma podemos hacer la diferencia de poder cortar de a uno o de a dos pero depende mucho de la distancia que tenemos que ya hemos cubierto para que el hilo no se regrese en cambio en cambio en cambio si yo he tejido este y lo he cortado aquí yo he cubierto toda esta distancia entonces eso no permite que regrese fácilmente esa es la otra ventaja ¿no? a ver si me dicen si me he hecho entender cómo expliqué lo de cortar los hilos también puedo explicar aquí ok listo listo y aquí marco estos de aquí para no confundir con los que vienen ok primero los veis espero que te sirva también porque es algo que yo siempre he tratado de enseñar la diferencia de cómo ir cortando porque todos mis trabajos son así que voy escondiendo los hilos nunca no quemo entonces es una de las diferencias que yo voy buscando para poder evitar el quemado ¿no? y que se vea bien presentable y se vea bien acabado y también perdure que el acabado perdure que no se quiebre fácilmente y que no se deshaga fácilmente entonces con esta técnica ya tienes un trabajo muy bien sólido esa es la diferencia ok listo y por qué doy toda esta distancia toda esta separación voy metiendo los hilos dentro ¿por qué? porque perdón lo he dejado los hilos después de atrás porque me parece que si es que entre más distancia cubrimos la ventaja es que va a asegurar que el hilo no regrese entonces un centímetro ya asegura que tu hilo no regrese para atrás y es más difícil porque al momento que tú presiones el hilo encerado ya se comienza a cerrar bastante entonces es difícil que se deshaga y más si está metido por dentro las puntas no se ven y no hay forma de poder hacerlo hacerlo salir es por eso una de las cosas que que hago para mantener la firmeza del tejido ok listo entonces aquí me olvidé poner dentro entonces esto va adentro a falta de tejer un nudo más ya sale así ya listo listo y aprieten cuando lleguen aquí siempre lo más fuerte que puedan es la única parte que siempre voy a decir aquí es todo lo fuerte que puedan para que para que el nudo cuando hagan esto de aquí cuando hagan esto fuera y esto regresen dentro se quede tupido lo más tupido posible al estar más tupido posible la acera que tiene con con el con los hilos hace que eso se quede compacto y ya no se mueva fácilmente por más que pase tiempo al presionar todo lo máximo posible entre varios hilos crea como un bloque cerrado completamente ok y es por eso que siempre digo lo más apretado posible aquí porque eso va a asegurar que todo se mantenga ok ahora los que tienen que salir después de este azul son los primeros naranjas o color ladrillo ok listo vamos a cerrar sacar los ladrillos que están marcados que son los primeros miren ya hemos cubierto toda esta distancia y recién de ahí saldrían hasta pudiéramos marcar sabiendo cuál es el primero cuál es el segundo cuál es el tercero pero es más difícil y es mejor agarrarle el bloque entero anudarlo y después sacar el bloque que ya necesitamos es la única diferencia ok listo volamos fuera sube beige uno cierra apretando siempre como digo apretando lo máximo ok entre más aprietas es mucho mejor para esta parte ajustar lo máximo posible siguiente listo último de los ladrillos listo entonces aquí sale un azul listo y aquí borraríamos los beige que están marcados cuáles serían estos de aquí que son estos de aquí ok seguimos esta forma de acabado en el borde completamente hace también que si tiras de la pulsera o tiras del cordón de la pulsera no se no se no se abra o sea es tan seguro por el mismo que el hilo el nudo que se hace uno para afuera y uno para adentro eso hace también que quede como un bloque sellado entonces hay que ir probando y practicándolo siempre ok fuera dentro listo último cortamos listo ahí va ok listo ahí entramos dentro cerramos este listo y aquí volvemos hacia afuera cuando yo comencé a imaginar esta forma del acabado de como tendría que yo mantener el grosor y todo eso me di cuenta de la de que esto iba a ir engordando entonces dije la mejor forma de hacer perder hilos es ir sacando por dentro pero como asegurar que no se deshaga si cubro si pongo aquí y cubro esta distancia nada más me va a deshacer siempre hay que tener un dedo de separación que ya es cubierto completamente ahí si ya puedes ir rematando aquí los azules van para afuera ok una vez que los dos azules van para afuera aquí hago esto llevo un nudo sin cerrar otro nudo sin cerrar ok listo y aquí viene completamente lo que yo estaba explicando aquí es algo más complejo todavía aquí cierro cierro aprieto aprieto lo máximo que puedo si ustedes ven los azules que están aquí todos los azules ya ya están ya sellados con lo que voy estoy haciendo ¿me entienden? con lo que estoy haciendo estoy sellando más los azules de ahí y eso no se va a salir ya sería un bloque que completamente se cerraría un bloque sellado a la distancia a la distancia que estoy tratando tratando de cerrar y con este nudo que es que hago que es el nudo de cruzando de izquierda derecho y la derecha izquierda que es el nudo sin cerrar ok aprieto más el tejido porque voy intercalando ahí si tengo una ventaja porque este tejido ya no permite regresar nada ni para atrás por más que uno trate de hacer algo no regresa no hay forma entonces yo puedo volar cualquier azul que está aquí lo puedo volar sin ningún problema sin miedo porque yo he cubierto miren como les digo un dedo otra vez un dedo aquí un dedo lo mismo un dedo de distancia ya he volado ¿entienden? entonces voy a dejar dos azules por este lado uno aquí y otro aquí ok y de beige voy a volar todos los azules primero ok todos los azules voy a volar ok vuelo todos los azules sin ningún problema sin miedo ok aquí listo tanto de un lado y del otro lado todos los azules vuelo este va de aquí este va de aquí ok lo marco aquí ahí está y el azul de aquí igual ok listo sin miedo no pasa nada no pasa nada no sabes hacer eso de ahí ok aquí tendría que yo voy a separar uno que es este listo ahí va se vuelve a todos estos azules ok ahí va listo eh me aclarmando aquí son todos los miércoles todos los miércoles aquí estoy diez y media once estoy aquí todos los miércoles en instagram entonces ahora pongo todos los azules dentro y con uno de los azules el más largo que tenga digamos que es este ok hago tres veces cuatro veces dependiendo de lo que quiero ok aprieto todos juntos uno dos una vez más tres y cuatro listo ok y aquí ya puedo dejar los azules que yo quiero ok que serían cuatro azules y puedo dejar tres beige arriba y tres beige tres ladrillos abajo ok listo y aquí si ya puedo cortar y quemar todo sin ningún problema porque tanto la distancia de un lado y de otro lado ya están cubiertos ¿por qué? porque pasamos el centímetro ¿me entienden? eso no es ya no es ningún problema vamos a buscar un encendedor que yo normalmente aquí tengo uno sí listo a ver entonces listo ahí tenemos ya simplemente lo sellamos no pasaría nada al ser sellado es muy diferente al quemar por dentro ¿no? aquí esto ya no hay forma de que regrese porque ya está súper súper presionado todo y nunca tocar directamente con la llama simplemente a distancia ok para que se haga como un líquido la distancia hace que se va quemando pero al mismo tiempo sellado ok ¿ven? miren sellado esto no está quemado esto simplemente es algo que se deshaga y ya está sellado y ahí la trenza y no hay forma de que esto se deshaga completamente porque está totalmente bien preparado ok eso sería todo ¿qué tal? ¿qué les pareció? lo pueden ver así o lo pueden ver así miren ambos lados está todo bien acabado es la diferencia de darle el acabado para que quede bien bien preparado el diseño es la diferencia de darle el acabado que para que quede bien estén la diferencia